Sí, sí, exactamente. Esto fue sobre Ruta 35, concretamente a las 3.45 horas. En Ruta 35, prácticamente al frente del acceso a la estación de servicio, que está ubicada en cercanías de la rotonda de Ruta 7 y 35. Bueno, por causa de establecer en el lugar un camión marca Iveco, que remolcaba un acoplado que lo hacía cargado con maní, y que lo hacía en sentido sur-norte, como te decía recién, por causa de establecer, se cruza de carril y rosa a otro camión que estaba estacionado en la banquina contraria, o sea, en la banquina oeste de Ruta 35. A raíz de ese roce, se produce a posterior el vuelco del acoplado que venía cargado con maní, quedando obstaculizada una de las calzas de la Ruta 35. El otro camión que estaba estacionado en la banquina era un Ford Cargo, también con chasis acoplado. Bueno, gracias a Dios, no hubo que levantar víctimas. Ambos choferes fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde, bueno, se contrató que ninguno de ellos presentaba lesión alguna. Así que se trataría simplemente de un accidente simple, como se dice en la jerga. Se realizaron las actuaciones de rigor, se instaló un bypass vehicular, hasta tanto fue o quedara liberada la ruta, lo cual sucedió recién a las 10 y cuarto de la mañana. Oriundo, ¿de qué lugar este hombre? Este hombre venía desde General Pico. Ajá. Desde General Pico, en la provincia de La Pampa. No pudo precisar el por qué la maniobra de irse hacia el otro lado, ¿no? Sí, bueno, pero no te lo puedo decir. Sí, sí, sí. Alía tome intervención en el tema, se le va a realizar una declaración al mismo, y bueno, después con algún testigo o algún peritaje se va a determinar específicamente cuál fue el motivo. Comisario, ¿se ha llevado a cabo un allanamiento en las últimas horas? Sí, sí, eso fue el día de ayer, nada más que, bueno, no lo habíamos dado noticias hasta tanto. La damnificada ya se hubiera visto de nuevo con sus efectos sustraídos. Concretamente, en primera instancia se procede en vía pública a la prevención de una persona que prestaré investigar y realizada, lo teníamos indicado como el supuesto autor de un hecho delictivo que fue perpetrado días atrás contra un comercio local. Una vez que tuvimos aprendido a esta persona, se dio participación a la Fiscalía, poniéndola al tanto de la situación. Bueno, la Fiscalía, en primera instancia, ordenó el allanamiento en el domicilio de este sujeto, que tiene 19 años. Bueno, se dio cumplimiento a ese allanamiento en la vivienda de esta persona, en la cual está ubicada en sudeste de esta localidad. Bueno, el allanamiento dio resultado positivo, debido a que se procedió el secuestro de las ropas que utilizó aparentemente para hacer el hecho, y a posteriori se secuestra la caja registradora también. Bueno, una vez con esos elementos, se le avisa a la Fiscalía, se le da aviso del resultado del allanamiento. Se realizaron todas las actuaciones y el expediente correspondiente. Y bueno, la Fiscalía ordenó que momentáneamente se le dé la libertad a esta persona hasta tanto resuelva si hay imputación alguna o no. Y bueno, posteriormente, el día de ayer, se le volvió a entregar los elementos sustraídos a la damnificada. ¿Tendría antecedentes este joven? No, únicamente contravencionales, únicamente contravencionales, delictuales no presentaba. ¿Cómo se llega a dar con este joven, bueno, teniendo en cuenta que la policía lo avista en la viva pública, con la misma ropa, que tuvo algo que ver la cámara que abramos la última nota con usted? Sí, sí, exactamente. Por eso, cuando me preguntaste en su momento, te dije que no te podían ver más al respecto, porque bueno, justamente estábamos analizando ese tipo de prueba, que es la grabación que tenemos y que ahora ya reporta a la Fiscalía interviniente. La verdad que interesante, ¿no?, la necesidad y que ustedes puedan actuar a través de las medidas de seguridad, como una cámara, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Todo lo que sea la tecnología en pos de la seguridad preventiva siempre aportan de buena manera, ¿verdad? A veces para disuadir y otras veces, como en este caso, para llegar a un buen puerto, debido a que por lo menos te dan una punta de lanza como para iniciar una investigación. O sea, las investigaciones siempre surgen de este tipo de cosas o de algún testigo o de algún dato, o sea, de otra manera, ¿no? Hay de investigar, ¿te das cuenta? Sí, sí. En este caso, es lo que te da la punta de lanza como para tener un hilo para comenzar la investigación.